Música Bienvenidos al nuevo episodio de Monstroscopia 3 Tripas Tripas Sangre y buche Buche, si, si, si Y moronga Huevo Moronga, moronga Y hoy vamos Tengo hambre Ahorita nos vamos a ir a comer unos tacos de moronga Yeah Y hoy vamos a hablar de las melancólicas De Rafael Moreno Alba de 1971 A huevo Los 70 Furiver Bueno, van a creer que estamos en una racha Este, no es nuestra detención Pero de nuevo, son grandes exponentes de este cine español Y similar a la campana del infierno Las melancólicas también es una película que se mueve con un ritmo Algo lento Y que quizá también los elementos de horror Y verdaderamente sobrenaturales Se presentan Ya un poco más avanzada la película Lo cual, de nuevo, pues no le resta méritos Y es bastante Este, disfrutable A pesar de su De su ritmo, ¿no? A pesar de eso De que sí, efectivamente es lenta Esta película tuvo muchísimo éxito A diferencia de las campanas del infierno Qué mal plan Y tomen en cuenta esto Era la España franquista Hell yeah Y bueno, obviamente como se estilaba en esa época Se hacían versiones de una película Para el mercado español Que obviamente tenía una censura súper culera por la época Sí Y pues también manejaban la versión para exportación Que en muchos casos pues era más completa Era nudi Ajá Exacto De hecho, incluso lo estaba comentando a Madrazos Que viendo esta película Este incluso Es la versión completa Porque si hay escenas fuertes Al menos desde el punto de vista del sexo Y se ve mucho Porque hay partes en las que está en inglés Y partes en las que está en español Y se brinca Sin miramientos Entre las dos versiones Y es precisamente porque Ya no han de existir copias En el idioma original De las versiones completas Sino solamente las de exportación Las de exportación Como le pasó a Lucardo Por ejemplo Ajá También, también Bueno, pues esta película Se hizo muy popular Porque por accidente En un lejano cine Que al parecer se llamaba el Cine Yago En Santiago de Compostela Ajá Se coló accidentalmente Una versión sin censura Oh, oh, oh Y pues era uno de esos típicos cines Jodidones de la época Una grand house En la que se compraban películas baratonas Y se pasaban, ¿no? Por muy poco dinero Eh Lo que no esperaba El dueño del cine Ajá Es que pues por lo mismo La censura Eh La época y etcétera Pues él tenía una cola enorme Para un cine de De Pocahontas Y era porque todo mundo Quería ver esa película Claro Tan sencillo Por la temática Y después se corre la voz Entre el público caliente Estamos hablando De la era Pre-internet Sí En la que no era tan fácil Conseguir porno No Y pues todo mundo La quería ver Exacto Evidentemente Los multaron Se les armó Y pues bueno Pero queda para el anecdotario Del cine español Que esta película Tuvo un exitazo Por un pequeño Por una pequeña fuga Por una pequeña fuga De versión completa Ajá Por un accidente Y que bueno Hoy Viéndola hoy Con las nuevas sensibilidades Este contemporáneas Pues no es Gran cosa Pero de nuevo Claro Hace 40 años Pues era Aún así ¿Sabes qué? Yo siento que esta película Es muy cercana A muchas ondas Que se han hecho En el cine últimamente Ajá Nada más que Actualmente Pues ya le manejan Como una onda Más cinema Verité ¿No? Ajá O sea ya sabes Este Fan footage Este Pedos de Redes sociales Sí claro O sea a mí me recuerda Un poco Este El último exorcismo Ajá La de Deborah Logan Ah esa no Sí cual sea Ajá Es otro de exorcismos Igual Y bueno Esta película Se adelanta a su tiempo En eso A mí me recordó Cuando estaba viendo Una película de Cronenberg Que es Spider Ajá Porque además Porque además También habla un poco Acerca de estas cuestiones De los estados mentales ¿No? Básicamente la historia Bueno la película en sí Bueno trata acerca De este doctor El doctor Rafael Alba Yo me imagino Que es este Un guiño al director Que es Rafael Moreno Alba Interpretado por Espartaco Santoni Me encanta el nombre Porque además El morro es súper guaperras Y está bien épico Así de no mames Ajá El típico doctor Este con nuevas ideas Este la ciencia avanzada Doctor joven Ya saben Exitoso Guapo Y con ideas Adelantadas a su tiempo Muy revolucionarias Es en efecto Que va a ser el encargado De un pequeño sanatorio Mental de mujeres En algún pueblito Este en España Entonces obviamente Como están muy Influenciados todavía Por la religión Y por los ricos del pueblo Particularmente La viuda del gobernador Dicen Bueno pues sabes Que aquí Pues las tratamos Básicamente con la punta Del pie Y no tienen solución Y él dice En él Con mis nuevas técnicas Científicas contemporáneas Yo voy a salvar Estas mujeres Yo voy a descubrir Pues qué bronca ¿No? Y se enfoca particularmente En una chica Que se llama Tania La cual este Al parecer este Tiene ahí Un extraño Y misterioso pasado Que es lo que le generó Sus conflictos mentales Y que a lo largo De la trama Bueno Además de que el título De la versión de exportación Echa un poquito el spoiler Un poquito no mames Bueno completamente Ella Se vuelve loca Porque Presencia el exorcismo De su mamá Obviamente Realizado bajo Las normas Este Religiosas españolas De Final del siglo XIX Así que si no te morías En el exorcismo Ya era suertudo De hecho Muy extremo el asunto Y bueno Ese es el origen De su mal Obviamente Pues esto Va a llevar A que va a tener Muchos conflictos Con la junta directiva Del sanatorio Con que todas Las morras Le están echando el calzón Pues porque está bien Perras ¿Cómo no? Está bien guapo Está bien papazote Che caché Aunque curiosamente También casi todas Las internas Y la viuda del gobernador También están bien Guapotas Ahí yo si trabajaba En ese sanatorio Aunque de una ventana Las locas Esas locas No otro tipo de locas Si no A ti si se te avientan Las locas Che ver Y de nuevo El ritmo Es algo lento Pero al final Cuando empieza A desarrollarse La trama Si hay una que otra Visión Ahí medio Metafísica Que tiene la morra Porque la realidad Medio se le dibuja Y vale la pena Si Esa es una película Que no esperen Que esté llena De sustos fáciles ¿No? O de screamers No los hay Es una película En la que tienes Que estar en el mood Y ponerle atención Para que no la disfruten Exactamente Y bueno Les recomendamos Entonces nuevamente Que vean Las melancólicas En algunos lugares Conocida como Exorcism's Daughter Y nos veremos Aquí en el siguiente Episodio De Monstruoscopía 3 Si Trepas Trepas De Monstruoscopía 3